Hola amigos y bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en Tía Violi Gaming que episodió 3 de esta serie de Minecraft Story Mode y bueno, vamos a recordar lo que había pasado habíamos ido con Jesse y con Petra a hacer un cambio queríamos conseguir un diamante pues a cambio de una calavera que resulta que el tío pues nos ha timado nos ha timado y tenemos que perseguirlo ahora, ¿vale? entonces a ver si lo podemos encontrar porque se ha ido corriendo entre la muchedumbre y aquí hay un montón de gente, yo que sé quién es a ver, vamos a mirar aquí una cabina de máscaras, las filas siempre son demasiado largas para esa entrada un montón de máscaras geniales pero no tengo tiempo para jugar al disfraz ahora tengo que encontrar al tío este que me ha timado a ver, ¿había un botón para correr? o no había un botón para correr a ver, no, no hay ningún botón ahí está Gabriel está Gabriel, ¿os acordáis al principio? es nuestro superhéroe vamos a ver si podemos hablar con Gabriel, ni que sea por un rato y después buscaremos a este, ¿vale? venga a ver, ¿qué dice? soy muy fan de Gabriel, luego así, lástima que está todo vendido oh, qué lástima está todo vendido para ver a Gabriel que soy super ídolo de Gabriel a ver, a ver, a ver tenemos aquí a Lucas Lucas Grijander ¿qué pasa? ¿qué pasa contigo? nada, ¿qué pasa contigo? oh, qué interesante ya te dije nada siento que no ganarán este año los vemos ganando todavía, lastimó a mi cerdo ganaron o se lo merecen tu amigo lastimó a mi cerdo lo único que me preocupa es Reuben ahora mismo ok, tal vez pero yo no tuve nada que ver sigue desaparecido, ¿sabes? lo siento, espero que lo encuentres pronto mira, al menos él se le ve afectado y así se ve que ha sido un accidente oye, por casualidad viste a un tipo espeluznante con cabello largo y bárbara por aquí y barba por aquí no lo creo, ¿por qué? estafó a Petra y lo estafó con un diamante hace rato todo el mundo sabe que no hay que admitirse con Petra si sabes lo que es bueno para ti bueno, vamos a ver si el tío este lo sabe vamos a seguir buscando entonces, ¿estamos bien? sí, estamos bien no me he enfadado sí, estamos bien bien, bien cool, cool, guay re bien, demasiado bien genial, re bien me ha gustado venga, nos vemos Lucas bien, aquí tenemos un DJ que está pinchando a ver, cabina de DJ mirar nada le da vida a la fiesta como un gran DJ estoy de acuerdo buena música siempre lo mejora todo vamos a usar la cabina de DJ bailar estoy buscando a alguien aceptas peticiones o gran canción bueno, pues diremos que estoy buscando a alguien medio alto medio misterioso ojo psignóticos y sonrisa maligna oh no, no tú no, tú no no, no estoy buscando un tipo raro con barba se ha pensado que se lo decía por él que no eres tú bueno al menos nos ha enfadado bueno, continuamos por aquí por aquí parece que ya no hay nada he hablado con Lucas estos son los fans de Gabriel que también están esperándolo a él pero está todo vendido desafortunadamente y aquí está Axel vamos a ver qué nos dice hay como como gallinas ¿qué es esto? creíste que podías salir de la trampa con una sacudida no pues no sacúdate todo lo que quieras no irás a ninguna parte oye Axel por casualidad te has visto un tipo raro barbón en alguna parte no pero Petra me dijo lo que pasó lo estoy buscando no parece que estés buscándolo mucho tío no parece que estés buscando bueno me distraje un poco con las gallinas es que esta máquina me saca de quicio es innecesariamente complicada y pensada para las aves sin razón alguna mira como giran no podemos encontrarlos solos deja de perder el tiempo no estás ayudando vale deja de perder el tiempo venga estaba buscando lo juro es que tengo déficit de atención se despista fácil ¿han visto a Reuben? esperaba que hubiera llegado al pueblo mientras yo estaba distraída distraída está mal traducido es distraído Jesse es un chico recordad que bueno voy a buscar a Reuben o al chico que nos ha timado que le gusta ver los pollos a ver os recuerdo que Reuben en mi cerdito pues en primer lugar lo que pasó es que bueno en el concurso de construcción pues por accidentalmente pues creo que se llamaba Lucas le prendió fuego ¡ay qué susto! pero si es del equipo basura ¿cómo está tu estúpido cerdo? pues esto no te has liberado de esto muévete zoquete ahora no Aiden estoy ocupado estoy ocupado ahora ocupado tratando de tener una vida ocupado tratando de encontrar amigos ¡qué mal traducido! esto como una chica ¡oye! bueno lo que pasó es que bueno se prendió fuego al cerdito salió corriendo y después cuando lo pude encontrar en el bosque cercano resulta que fuimos atacados por unos zombies entonces tuve que decidir entre que huyera y le dije que huyera para que pudiera estar a salvo el pobre cerdito venga a ver si lo encontramos ¿qué crees que estás haciendo? lo he confundido dije que lo siento claro son todos tan parecidos con la cabeza cuadrada ¡Reuben! me ha parecido que he visto a Reuben compré sus chuletas aquí recién cortadas del hueso ¿qué? a ver que no espero que el carnicero no le haya hecho chuletas nada se te pega las costillas como una chuleta bien jugosa ¡quita! no, 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 no Reuben mi cerdito ¿cuál es la gran idea? estoy tratando de manejar mi negocio es mi cerdo ah, sí pues lo encontré en el bosque así que eso lo convierte en mi cerdo lo llevas claro te voy a dejar que hagas filetes ese es mi amigo dámelo ahora no es comida es mi amigo deja Reuben mi a provecito para mí es mercancía pues para mí no puede ser que me convenza con algún trato vamos a negociar a ver qué aunque no parece que tengas muchas cosas de valor bueno, vamos a negociar o amenazarlo con la espalda no hacer nada no, voy a amenazarlo con la espalda ahí está dame mi cerdo que no voy de tonterías contigo que te meto un sablazo en la cabeza ¿vale? ¿qué es esto de querer hacer chuletas con mi Reuben? ah vámonos Reuben y no te separes de mí nunca más nunca debí dejarte correr hacia el bosque mira con qué cara me miras está enfadado Reuben bueno, lo importante es que ya lo hemos encontrado al menos tenemos a Reuben sigamos para encontrar el chico que nos ha temado el tío este de la barba ¿eh? ¿dónde se ha metido Reuben? ya sabes ah, está aquí al lado lo veis, que lo marcó con la cruceta ya pensaba que se había ido ¿recuerdas esa cosa que tenía que hacer con Petra? en pocas palabras nos reunimos con ese tipo nos estafó a mí y a Petra y ahora lo estamos buscando ¿estás con nosotros? sí, estoy dentro vamos alguna señal de él estamos todos buscándole creí verlo hace rato pero fue una falsa alarma ahí está parece que va hacia el salón vamos a tener que pasar a ese guardia para seguirlo vamos, 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 vamos ya lo tenemos y este es el guardia que está protegiendo a Gabriel ah, boletos sí no tenemos boletos fuera de nuestro camino esto es muy importante mira sonará loco pero en realidad estamos en una misión importante espero que sea una misión incluya boletos para el show porque si no vale pues parece que sin boletos ¡ah! un pollo este le tiene miedo a los pollos se fue, está bien eres un tipo totalmente genial tenemos que hacer algo como que este espectáculo ha estado totalmente vendido por mucho tiempo necesitamos distraerlo vamos a distraerlo con gallinas porque te has fijado aquí, allá arriba tenemos gallinas y a este chico le dan miedo las gallinas un montón de pollos corriendo por ahí podrá ser una distracción ¡shu, shu, shu! fíjate, le dan miedo el guardia le temo a los pollos ¿y si le dijera que quiero destruir su máquina de pollos para crear a la madre de todas las distracciones? ¡oh, oh, oh! esto va a ser divertido al parecer vamos a romper la máquina de pollos para que se escapen los pollos el guardia le dé un montón de miedo y podamos entrar a por a por el tío que nos ha estafado venga, vamos a por la máquina de pollos vamos a usar la máquina de pollos ¿dónde está la palanca? a ver, ¿dónde está para accionar? lo pongo aquí el rato y no me deja usar vamos, ahora sí necesito alcanzar esa ventana pero la cerca está en el camino y no creo que pueda destruirla si él está cerca de ahí entonces, ¿cómo lo hacemos? eh, oye, ¿qué estás haciendo? ¿ves? no me deja lo siento, lo siento solo soy un entusiasta de los pollos en general los pollos en general no me hagas llamar a la seguridad mira qué gafas le han puesto a este qué gafotas le han puesto vale, entonces no me puedo acercar ahí aquí tenemos un botiboti que dice mi hija ¿vale? demostración de slime ah, es un slime bueno, un botiboti vamos a mirar a ver cómo hace el botiboti boing, boing, boing boing apuesto que podría alcanzar ese cristal con un bloque de slime bien, vamos a ver usar a ver, se lo tengo que quitar oye nos volvemos a encontrar, ¿eh? está molesto porque lo he confundido con el tío de este malo un bloque de slime, por favor aquí no damos bloques de slime solo bolas de slime pues yo quiero un bloque pero ahí tenemos una cantidad limitada y solo estamos dando dos a cada cliente lamento lo que pasó antes pediríamos disculpas para empezar bien acepto tus disculpas una ronda de bolas de slime para todos, por favor ah, fíjate espera solo son ocho bolas de slime necesitamos una más para hacer un bloque necesitamos encontrar otra forma para obtener algo de slime y rápido a ver a ver ¿quién nos puede conseguir un poco más de slime? necesitamos el slime mira, Ruben a lo mejor Ruben puedo conseguir un poco más de slime ¿tú qué harías en una situación como esta, Ruben? aconsejame oink te escucho, hermano es el consejo más sabio que me han dado en mucho tiempo mira, Lucas tiene un bloque no, tiene una bola de slime oye, Lucas ¿me haces un favor? todo es posible necesito una bola de slime te juro que tengo una muy buena explicación venga, va danos la bola lo que sea que estés haciendo yo también quiero mira, Lucas nos lo ha dado dije que sería útil este tipo no es realmente genial o sí sí que lo es es hora de fabricar vamos a la mesa de crafteo tenemos que construir esto entonces tenemos que es genial que tener vale, entonces vamos a colocar estas bolas uy, le he quitado a estos vamos a poner las bolas de slime aquí fíjate estos son los objetos que tengo y colocamos los bloques de slime aquí y patapam vale pum ya tenemos un bloque de slime tarán un bloque de slime que asco con eso me conformo justo aquí fíjate ya la han colocado aquí es todo tuyo Jesse dame un empujón give me a boost para arriba y ahora que hacemos aquí arriba bien tengo que coger carrerilla saltar encima del slime cargarme la máquina de pollos para que el segurata que está protegiendo a Gabriel arriba ¡ah! ¡ay! he fallado he fallado ¡ay no! lo he hecho bien le he dado con la cabeza mis aves mis preciosas aves una estampida de pollos mantén los ojos cerrados te van a picar los ojos fíjate pobre tenemos una buena distracción venga ahora Jesse vamos a por el diamante ¡ay! toma el pollo le he metido un golpe venga a ver si aquí tengo mira me está guardando la partida logro desbloqueada ¿a dónde fue? allí mira está está allí por esa puerta que está entreabierta parece que alguien ha pasado ahora recientemente vamos allá está toda la tropa incluso Lucas ha venido uniendo formas de hacer esto lo que tengamos que hacer tendremos una pequeña venganza soltamos cortesemente lo nuevo tendremos una pequeña venganza vamos a hacerlo mal el tío nos ha robado se le merece por engañar a Petra claro que sí ¿ready? vámonos y Reuven también claro que sí que no falte asoma por aquí a ver ¿qué hay? a ver a ver ¿qué dice mi hija? a ver a ver el más pequeño arriba del todo ¿ven algo? debe haber salido por otra puerta un montón de pociones aquí ¿eh? ¿qué es todo esto? parece que solía ser el sótano un lugar extraño para tener un escondite apuesto lo que sea que encontraré mi caballera Wither aquí y si encontramos cualquier otra cosa para robar en el camino que sea así sea no robes nada que está mal robar no venimos a por eso tenemos venganza ¿qué mejor venganza que robarle a un ladrón? no quiero rebajarme a su nivel claro que sí solo busca esa calavera nada de robar no sabemos si es suyo del ladrón o es nuestro vale tenemos que mientras más rápido encontremos lo que buscamos más pronto podemos salir de aquí vamos a buscar a ver si encontramos la calavera o el diamante vale pues aquí hay un librero esto es una librería son cosas sobre pociones vamos a seguir buscando a ver fijaos que hay un montón de pociones aquí aquí tenemos a Petra que parece que está rebuscando en un cofre una espada quieta con esa espada muy pesada y muy suave pero súper vistosa si no creo que este tipo de pelee mucho todavía tienes esa vieja espada de piedra sí tuve que amenazar con ella a un carnicero loco ya sabes para salvar a Reuben sí ahora mismo hace un rato te la vas a quedar pero pensé que era muy suave y pesada bueno podría ser útil más mal hecho que nada y es súper vistosa súper flashy bueno continuemos buscando Petra decía de no robar nada y se ha quedado con una espada que no es suya vale aquí tenemos a Axel ves algo quiere robar eso y eso y eso y si solo quiero tocar eso que no robes Axel hemos dicho que no el tío vale aquí hay una poción lujosa vamos a ver de qué va esta poción miren esto no me lo van a creer pero les juro que tuve un sueño sobre esto ¿de qué? ¿qué sueño? yo digo que deje eso que no coja nada sírvete algo y búscase calavera está haciendo justamente lo contrario de lo que te pedí mira le he dicho que no haga una cosa y se le ha quedado el tío bueno un buen ladrón siempre cubre sus huellas y va a cambiar esa poción por otra qué tío qué tío perfect crime ha cambiado una cosa por la otra bueno vamos a ver aquí lo único que puedo ver es que está Olivia buscando a ver Reuben vamos a pedirle consejo y Lucas Lucas a ver qué dice ¿quieres un manual de cómo construir una guarida tenebrosa de villano con objetos de uso diario? creo que no me interesa venga vamos a preguntarle a Reuben Reuben tú antes me has dado un consejo muy interesante a ver qué me dices ahora alguna pista oink parece que está olfateando como si fuera un perrete y algo por allá bien hecho Reuben vamos parece que en esa palanca puede ser que hubiera algo vamos a hablar con Olivia ves algo no es ningún flojo no es ningún flojo cuando se trata de encantamientos es que mal traducido por favor vale vamos a activar esta palanca pam para abajo se abre cómo no una compuerta una pasadiza secreto con una combinación qué diablos es todo esto arenas de almas estaba por todas partes y el bloque del centro nunca he visto visto uno de estos a ver un segundo que me han enviado un whatsapp qué pasa si me acerco es una máquina es demasiado extraño no lo toques por ahora no lo toques a ver cofre noticias buenas noticias raras encontré la calavera pero qué demonios por qué arriesgué el cuello por esa calavera si ya tiene otras dos tenía mucha deprisa de conseguirla qué significa saber tal vez si volvemos un calciesta qué significan esas calaveras el cofre con las calaveras estaba escondido aquí atrás con todo lo demás tiene que significar algo pero qué creo que ya sé lo que está pasando arenas de almas y tres calaveras es la receta para un wizard quiere hacer un wizard con calaveras eso es uno de los peores monstruos que existe venimos aquí para encontrar la calavera pero bueno ya la encontramos tal vez deberíamos tomarla y salir de aquí mientras podamos pues venga ponía ponía mientras podemos creo sepárense parece que viene el tipo venga 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 corre escondite vamos a escondernos aquí en este cofre dentro es él no me reconoces o espera te sorprende verme no 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 está bien creíste que te habría que te habías deshecho de mí verdad así está mejor está practicando sus frases de villano el tonto a ver y reuben ahí se ha puesto delante de una poción a ver uy casi le pilla menos mal que ha sido hábil y se ha escondido enseguida mira aquí está Olivia ay se ha podido recogerla ¿qué fue eso? ¿quién está ahí? está sospechando algo una poción que se cayó escondete Petra el tío está buscando hola ¿qué hacen aquí? ¿qué vieron? déjalo en paz sí atrás amigo está aquí todo el mundo haciendo piña ustedes dos me siguieron aquí pensaste que podías fastidiarte y salir con la tuya ¿no? estamos aquí para mostrarte que estás equivocado ¿qué van a hacer al respecto? danos nuestro delante vimos tu Wither no queremos problemas vimos tu Wither sabemos lo que estás haciendo aquí abajo arenas de alma y tres calaveras Wither estás construyendo un Wither son más listos de lo que parecen hey nadie le habla así a mis amigos ahora cierra la boca o verás o else suficiente ya perdieron mucho de mi tiempo que traducción en serio es terrible que terrible la traducción ¿a dónde fue? si no me van si no se van por su cuenta con gusto los sacaré yo mismo ay 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 que ha construido un monstruo con una calavera ¿qué es esto? muestre la salita a nuestros amigos por favor oh que bicho más feo y más grande abajo me ha venido un pelo corred derecha ha cogido a Reuben esta vez lo ha agarrado en brazos bueno aquí tenemos un punto de guardado y yo creo que esto es un lugar ideal para saber cómo acaba esto de aquí mira salimos en medio del espectáculo de Gabriel pero vamos a ver cómo va en el siguiente episodio en el episodio 4 y nos vemos ahí chavales chao